AUBENSA AUBENSA, tu distribuidor oficial de motocicletas Honda en Ceuta. Trail Naked Scooter Encuentra tu estilo de vida en AUBENSA. Garantía internacional. Visítanos en Muelle de Poniente sin número. Teléfono 956 52 20 17. Ceuta Como cada 8 de diciembre, Regulares y Legión celebraron la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona del Armado de Infantería, con un acto que tuvo lugar en el acuartelamiento González Tablas, que estuvo presidido por el comandante general de nuestra ciudad, Luis Cebrián Carbonell. Hay que destacar que la Inmaculada Concepción también ejerce el patronazgo de los cuerpos de Estado Mayor, Jurídico, Eclesiástico, Veterinaria Militar, Farmacia Militar y Oficinas Militares. A su llegado al acuartelamiento, el comandante general recibió los honores de ordenanza y las novedades ofrecidas por el responsable de la formación, el coronel del Grupo de Regulares Ceuta número 54, Alfonso Javier Bueno Ramiro, pasando a continuación revista a las tropas que formaban en el patio de armas del acuartelamiento regular. Una vez en la tribuna, se iniciaron los actos y el comandante general en su discurso destacó la advocación de la Inmaculada Concepción desde hace varios cientos de años, explicando el instante en que fue declarada como patrona del arma de infantería. La patria, conformada por el pueblo español, hoy representado por las autoridades civiles que nos acompañan, el presidente del gobierno de Ceuta, así como todos los ciudadanos que están presentes en este acto, con ellos realzando la solemnidad del mismo y cuya presencia agradecemos de corazón. Ellos son a quienes servimos y la garantía de su seguridad es nuestra razón de ser. Y la conforma también la tierra española que pisamos y que nuestra constitución y el juramento a la bandera nos obligan a defender. Y el peso de la historia, legado de los que nos precedieron y en muchos casos derramaron su sangre en defensa de España, no pocos de ellos en estas tierras. El comandante general también tuvo palabras relacionadas con el deber como militares que se materializa en prepararse permanentemente para ser empleados en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga. El deber que se materializa en el más exacto y ambicioso cumplimiento de la misión recibida, con toda la amplitud de matices y detalles que incluye, y que se resume en prepararnos permanentemente para ser empleados en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga. La preparación exige esfuerzo, dedicación y rigor. Exige pequeños sacrificios y renuncias cotidianos en aras del cumplimiento de esa misión. Cumplirla a toda costa no es una figura retórica, es el producto de un trabajo firme, serio, abnegado y sobre todo constante. Es un compromiso práctico de empeñar todas nuestras fuerzas, tiempo y dedicación en el intento y siempre con el constante anhelo de ser los mejores. Lo importante no es serlo, nunca se es el mejor en todo. Lo importante es luchar permanentemente por serlo, ya que ese ánimo es el que nos lleva a superarnos día a día. Igualmente se rindió honores a los caídos con la colocación de una corona de laurel en el monolito situado en el cuartel. Se puso así punto y final al acto militar con el desfile de las tropas de Regulares y la Legión que habían formado en el patio del cuartel González Tablas. 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 ¡Adiós! Música ¡Adiós! 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 ¡Viste la derecha! ¡Viste! ¡Viste la derecha! ¡Viste la derecha! ¡Viste la derecha! ¡Viste la derecha! ¡Viste! ¡Viste la derecha! ¡Viste la derecha! ¡Viste la derecha!